Enés Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Las Cortes están disueltas, por lo tanto, solo son diputados los miembros de la Diputación Permanente. No obstante, el presidente del Gobierno y el Congreso de los Diputados para reunirse con los que han sido diputados y senadores del Partido Socialista durante la legislatura. Y allí ha querido contar varias cosas. Primero, ha querido trasladarle ánimo a los diputados, a los senadores, a los militantes y a toda la gente comprometida con el PSOE. En segundo lugar, ha querido dejar muy claro que él no se ha quitado del medio y que por eso ha tomado las decisiones que ha tomado. En tercer lugar, ha dicho que le parece profundamente injusto que los varones territoriales hayan recibido un castigo que no se merecían en absoluto. Y en cuarto lugar, les ha explicado qué es lo que le llevó la noche del domingo, día 28, a tomar la decisión que tomó, es decir, a convocar elecciones el 23 de julio. Él dijo que esa es una decisión que tomó con su conciencia después de haber tomado en consideración las consecuencias que tenían los resultados electorales que se acababan de producir. La primera consecuencia que tenía clara era esta. Que donde ayer había un socialista, mañana habrá alguien del Partido Popular o de Vox con un programa del que lo único que conocemos es que pretenden, como dicen ellos, derogar el sanchismo. No son muy explícitos a la hora de explicar lo que significa derogar el sanchismo, pero creo que todos podemos entender que derogar para el Partido Popular y para Vox significa destruir todo lo construido. En consecuencia, llamaba a una movilización de todo el partido para evitar que tal cosa sucediera. El Partido Socialista debe parar esta corriente reaccionaria. Bueno, así que más allá del voluntarismo de vamos a ganar, todo el mundo que participa en las elecciones sale para ganar. Todo el que compite quiere ganar, o sea que esto tampoco nos dicen la gran cosa. Pero a mí me parece que es bastante revelador que el único argumento de fondo que haya utilizado sea precisamente, una vez más, la prevención de la alerta antifascista. Ojo, que viene la derecha y la ultraderecha a acabar con todo lo que hemos hecho de bueno por los ciudadanos más humildes y más necesitados de nuestro país. Que es la vieja canteñera de siempre, por eso digo que no parece que haya nada nuevo en el zurrón, en el argumentario del Partido Socialista. Y luego ha dicho algo que me parece especialmente llamativo. Las elecciones se van a convocar el 23 de julio. Bueno, ya han sido convocadas para el día 23 de julio. Y el día 23 de julio la gente lo que quiere es descansar. Él lo ha reconocido en estos términos. Sé que se acercan las vacaciones. Las primeras vacaciones completamente normales que tendremos tras el fin de la pandemia de la COVID-19. Sé que necesitamos, que necesita la sociedad española descansar y desconectar. Yo lo entiendo, me hago cargo. Pero lo que se decida el próximo 23 de julio va a ser decisivo para España. Porque el resultado va a tener efectos sobre las vidas de la mayoría social de nuestro país durante la próxima década. ¿Y no podría usted haber hecho lo mismo en septiembre? O sea, ¿en qué cambia el planteamiento, señor presidente del gobierno? ¿En funciones? Porque es presidente del gobierno en funciones, ¿eh? Las cosas como son. ¿En qué cambia el planteamiento? ¿Qué es muy importante lo que vaya a pasar el día que votemos en las elecciones generales, está claro. Pero si los españoles estaban tan cansados, si estaban tan necesitados de cortar con todo lo que ha sido un curso político muy duro, si es la primera vez que después de la pandemia nos podíamos plantear un descanso medianamente normal, ¿por qué hace usted todo lo imposible por torpedearlo? Porque, por lo que yo tengo entendido, por lo que le he escuchado a la portavoz de la Ejecutiva Federal de su partido, esta misma mañana en Radio Nacional de España, Pilar Alegría, lo que va a pasar en julio, podría haber pasado perfectamente en septiembre o en diciembre. Creo sinceramente que son decisiones muy importantes y, por tanto, sea en julio, en septiembre o diciembre, la gente claramente irá a votar y irá a elegir y decidir sobre todo eso, qué país y qué modelo de sociedad queremos. Entonces, si daba lo mismo julio, septiembre o diciembre, ¿por qué buscamos la peor fecha para los españoles? Ya no se trata de interrumpir las vacaciones, que nadie me malinterprete. Se trata de buscar una fecha donde mucha gente va a correr riesgo. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice el Colegio General de Enfermeras, Consejo General del Colegio Oficial de Enfermería de España, para decirlo con propiedad, que ha emitido hoy una nota de prensa en la que dice lo siguiente, entre otras cosas. Con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados en ciudades como Granada, Córdoba, Badajoz, Uorense o más de 33 en Madrid y Zaragoza, Los colegios electorales sin aire acondicionado y con colas a pleno sol suponen un claro riesgo de golpe de calor para las personas mayores y para los enfermos crónicos en las próximas elecciones generales. Y especialmente para todos aquellos ciudadanos que sean designados miembros de las mesas electorales. En consecuencia, lo que suplica, lo que pide el Colegio de Enfermeras es que, con un colectivo que reúne a 336.000 enfermeras de España, no lo perdamos de vista, lo que pide a los responsables políticos es que con tiempo suficiente planifiquen los dispositivos frente al golpe de calor como los que se ponen en marcha en momentos puntuales y se destinen los medios materiales necesarios para que se salvaguarde la salud de la población mientras ejerce su derecho democrático. Y si es necesario, que se adopten medidas extraordinarias, como por ejemplo, la instalación de ventiladores o de aire acondicionado en los colegios electorales o que se designen otros puntos de votación que sí pudieran gozar de elementos de climatización. Por lo tanto, hablemos claro, señor presidente del gobierno, la prisa que usted tiene para sacar un beneficio particular en detrimento claramente del interés general, que es el interés de la salud de todos los españoles, le ha llevado a poner en riesgo la vida de las personas. No de todas las personas, pero sí de algunas personas, de las más mayores que tendrán que guardar cola con 40 grados de temperatura o de aquellas personas que tengan afecciones particulares. Esto es lo que dicen las enfermeras. Y esto es lo que dice el sentido común. Por eso, tendrá usted que explicar con un poquito de humildad cuando dice, yo no busco el interés particular, busco el interés general. Bueno, pues en este caso concreto explique dónde está el interés general y dónde está su interés particular. Y explique de una manera que seamos capaces de entender por qué he elegido la fecha del 23 de julio. ¿Qué hubiera pasado si en vez del 23 de julio hubiera sido el 23 de septiembre? ¿Se hubiera hundido el mundo? ¿Le guste alguna justificación? Entre otras cosas porque el Partido Popular, que aquí tiene una baza que yo creo que debería utilizar, pues tampoco crean ustedes que está organizando gran escandalera con este asunto. Ayer yo escuchaba a Moreno Bonilla, que es el presidente de Andalucía, en Andalucía es donde se pueden registrar las temperaturas más altas, diciendo que era algo inédito, pero no ponía el salto en el cielo, el grito en el cielo. Bueno, pues hoy Feijo ha hecho lo mismo que ayer Moreno Bonilla, decir, bueno, esto es algo inédito. Y ahí se ha quedado. Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. Vale, pero es un hecho sin precedentes, bueno, malo o regular, señor Núñez Feijó. Porque ya llega un momento en el que cuando uno no sabe si sube o si baja, ya termina uno por ponerse un poco nervioso. O sea, a usted le gusta que se tenga que votar con 40 grados de temperatura o no. Y si no le gusta, dígalo, hombre. No diga usted sin precedentes, porque una cosa sin precedentes puede ser buenísima. No existe ningún precedente de, yo qué sé, de que España haya ganado cinco mundiales consecutivos. Pero no estaría mal, ¿no?, que se sentara ese precedente. Hay precedentes buenos y precedentes malos. Haga usted el favor de adjetivarlo, me parece a mí que debería hacerlo. Y luego, mójese, si quiere, con uno de los asuntos ya entrando en cuestiones de fondo, ahora de lo que se está hablando, como sobre todo es de las alianzas que se tienen que plantear. Ya no solo de cara a las municipales y autonómicas, que es lo primero en el tiempo, sino también después, una vez que se celebren las elecciones generales. Como Feijó es candidato a las generales, si no lo ha sido, ni a las municipales y a las autonómicas, él habla de las generales. Hoy está en Barcelona, en el Círculo de Economía, y le han dicho, ¿qué pasa con Vox? No va usted a pactar con Vox, tiene usted algún tipo de aversión al pacto con Vox. Y entonces él ha dicho, ¿pero qué pasa? ¿Que hay que despreciar la idea de la mayoría absoluta? Yo aspiro a tener una mayoría absoluta, una mayoría, dice él, suficiente. Mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país y que tenga la amplitud de miras para llamar al Partido Socialista y a los partidos que creen en las reformas en nuestro país, si es que el Partido Socialista vuelva a creer en ellas, y intentar consensuarlas. Y si no, hacerlas. Bueno, problema, señor Feijó. Primero, cuando le toque a usted tomar su decisión, la tomará en función de una de las elecciones electorales que desconocemos, porque las elecciones generales todavía no se han celebrado. Cuando conozcamos la aritmética parlamentaria, los resultados, el escrutinio de las elecciones generales, pues entonces podrá usted decir esto, podrá usted decir cualquier otra cosa. Pero de momento, lo primero, prior in tempere, potior in jure, es ¿qué hacemos con los municipios y con las comunidades autónomas? Porque esos resultados electorales ya los conocemos. Y por lo tanto, usted como presidente del Partido Popular tendrá que decir si quiere o no quiere pactar con Vox en aquellos lugares donde es necesario un pacto con Vox para que la derecha impida que siga gobernando la izquierda. Esto es lo prioritario y sobre eso usted no se quiere manifestar. Ya les digo a ustedes, porque mis informaciones son buenas, que el propósito que tiene el señor Feijó es tomárselo con mucha calma y abordar esa cuestión una vez que se hayan celebrado las elecciones del 23 de julio. Y algunas de las personas, como por ejemplo la candidata del Partido Popular en Extremadura, que se llama María Alegría, se llama María Guardiola, perdón por la equivocación, María Guardiola, me tengo que aprender ahora una terminología nueva, y que ha dicho que tiene prisa por gobernar, que esto de la lista más votada, que ha dicho Feijóo y tal, que eso no va con ella, que ella sí, que hablará con Vox, pero poco menos que para plantearle un trágala. Yo estoy dispuesta a hablar con Vox. Yo he dicho que yo quiero un gobierno en solitario. Y yo, insisto, me voy a sentar con Vox, y cuando me siente con Vox, y hablemos del único programa de futuro de cambio de gobierno que existe en esta tierra, que es este, no hay otro programa de futuro ni de cambio. Este es el único programa que hay. Vox tendrá que decirme qué no comparte o qué aporta. Lo que aporta está más que lo que le habla, que el agua, señora Guardiola, con todos mis respetos. Le aporta los votos que usted necesita para tener mayoría en el Parlamento extremeño. Eso es lo que aporta. Sin los votos de Vox no tiene usted estabilidad parlamentaria. Y pregúntele a la señora Ayuso el riesgo que corre cuando uno gobierna sin tener la suficiente estabilidad parlamentaria, cuando quiere aprobar unos presupuestos y no los puede aprobar, por ejemplo. O sea, que es evidente lo que aporta Vox. Otra cosa es que a usted le parezca que esa aportación merece una contraprestación equivalente en lo que sea. La presidencia del Parlamento de Extremadura, dos puestos en el gobierno regional, lo que sea. No tengo ni la más remota idea, pero está claro qué es lo que aporta Vox. Yo creo que tampoco hace falta rascarse demasiado la cabeza. Pero, en fin, está claro que el Partido Popular quiere ocultar todo lo que pueda la relación con Vox, pero no es el único partido que está ocultando, digamos, amistades más o menos incómodas. Hay una cosa muy curiosa que está ocurriendo en el País Vasco y es que ahora el Partido Socialista quiere desdecirse de la vinculación que ha mantenido durante los últimos tres años con Bildu. Pero, además, con todo el desparpajo y con toda la cara dura del mundo. Escuchen lo que ha dicho el Radio Nacional de España esta mañana, pilar la alegría. Hay que sacar, si me permiten, del discurso ciertos mantras o ciertas mentiras que se han inoculado y que no son ciertas. ¿Y tú? ¿Con quién te vas de vacaciones? Seguro que tienes a alguien con quien te encanta disfrutar del verano, porque siempre es mejor cuando lo compartes. ¿Quién es tu verano? Viaja con Balearia en Ferry a Ibiza desde 50 euros por trayecto. Balearia. La compañía lo es todo. No hay ningún acuerdo, no hay ningún acuerdo de gobernabilidad con Bildu. Nunca lo ha habido. En esta legislatura el único acuerdo de gobernabilidad que ha tenido el Partido Socialista ha sido con Podemos. Ya, nunca lo ha habido con Bildu, ¿no? Nunca ha habido ningún acuerdo con Bildu. No le contesto yo, señora alegría, le contesta Arnaldo Tegui. Es que hemos sostenido un gobierno del Partido Socialista en Navarra, es que hemos sostenido un gobierno. Bueno, lo digo porque ahora todo el mundo parece ser, o algunos partidos, tratan de hacer ver que con EH Bildu... Oiga, pero se lo comentaba mi compañero en el coche a la vez cuando veníamos para aquí. Oye, ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Bueno, no es que quiera el Partido Socialista marcar distancias con Bildu, es que además parece que no quiere en esta ocasión que Bildu gobierne ni el Ayuntamiento de Pamplona, que es lo que quiere, ni tampoco la Diputación de Guipuzcoa. Y de hecho, Otegi ha denunciado hoy públicamente un pacto que se está urdiendo, según ha dicho, con tres patas. Por una parte, el Partido Socialista, por otra parte, el PNV y por otra parte, oh sorpresa, el Partido Popular. Y el Partido Socialista, con el PNV, va a ser capaz de trabar una alianza en la Diputación de Guipuzcoa o en Gasteiz para quitar a EH Bildu, que es la primera fuerza política. Ah, y dentro de 15 días se hace ver una campaña electoral para decir que el PP es muy malo y que no hay que votarle. ¿Cuándo se acaba el recreo? Bueno, yo creo que, o sea, yo no he crecido para nada con el señor Otegi en absoluto, pero hay que decir que en cierto sentido común, el razonamiento que acaba de explicar en voz alta sí que tiene. Me parece que es difícil de, digamos, llevarle la contraria desde el punto de vista argumental, independientemente de lo que represente políticamente Otegi, que está en las antípodas, de lo que a mí me parece razonable. Pero bueno, hemos visto que el Partido Popular trata de mantener distancias con Vox, que el Partido Socialista trata de mantener distancias con Bildu y también el Partido Socialista trata de mantener una cierta distancia con Podemos. Porque lo que ha dicho esta mañana Calviño, la vicepresidenta económica en funciones del gobierno, en funciones, es esto. Una de las razones que explican el resultado del domingo ha sido el desplome de Podemos. Y yo creo que hay un gran interés en que todos los partidos que están en la izquierda vayan unidos y que tengan la mayor representación posible. También le digo que la política económica de nuestro gobierno ha estado claramente liderada por el Partido Socialista, por el presidente y por mí, que hemos estado totalmente alineados. Y que la influencia de la parte representada por Podemos ha sido muy baja. Muy baja. No le contesto yo, señora Calviña. Le contesta Pablo Iglesias. Yo creo que la presencia de Unidas Podemos en el gobierno se ha notado muchísimo en la política económica del gobierno. Y creo que eso es algo, además, que ha generado una sana tensión. Porque nadie, en la parte socialista del gobierno, en política económica, muchas veces les cuesta diferenciarse de la derecha, pues claro que no han estado cómodos porque han tenido que hacer cosas que de otra manera hubieran sido imposibles. Bueno, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Saben ustedes que aquí están todos dando secodazos, pero es verdad que al margen de los pactos que se puedan establecer entre el Partido Popular y Vox, que se van a establecer con toda seguridad, otra cosa es cuándo, hay que ver también cómo va, cómo evoluciona el pacto que tienen que suscribir Yolanda Díaz, es decir, sumar y Unidas Podemos, para hacer una coalición antes del día 9 de junio. Quedan ocho días para que puedan ponerse de acuerdo. Bien, pues sobre esto hay algunas novedades. Ustedes recordarán, la más significativa de todas, desde mi punto de vista, es una rectificación. Y una rectificación que creo que tiene gran calado. Ustedes recordarán que hace dos días, Iglesias insistía en que el acuerdo al que se llegara tenía que ser suscrito por primarias. Es decir, que tenían que ser los ciudadanos los que decidieran cómo se hacía ese acuerdo. Pero es que hoy ya el portavoz, vamos, uno de los portavoces de Podemos, porque das una patada y te salen 17 portavoces de Podemos, uno de los portavoces de Podemos, Javier Sánchez, ha dicho que no hay tiempo para las primarias. Nosotros pensamos que las primarias hubieran sido lo positivo, para ver qué posición tenía que ocupar cada una de las organizaciones. Al final parece ser que no va a ser así, porque a fuerza ahorcan, los tiempos son los que son. Y habrá que resolverlo en muchas conversaciones, en muchos teléfonos y en muchos despachos. Que es justo lo que dijo el señor Iglesias, que no había que hacer. Que esto no se podía discutir en tres despachos. Que había que dilucidarlo en las primarias para que fueran los ciudadanos los que dieran su opinión. Pero debe ser que han convencido a Iglesias y en 48 horas, Iglesias, donde dijo, digo, ahora, dice Diego. Hay una situación muy compleja, en la que parece que al no haber tiempo para primarias, no va a poder ser el protagonismo ciudadano. Y la escucha, quien defina cómo se construye un espacio político ilusionante, yo creo que esto debería hacer reflexionar a todo el mundo sobre lo importante que hubiera sido tener las cosas listas y preparadas antes. Sí, muy bien, hubiera sido muy interesante, pero como no se ha hecho, ahora ya es llorar la leche derramada. Ahora, por lo tanto, ya sabemos, este es el dato nuevo que tenemos hoy, que esa negociación se va a hacer sin primarias de por medio. Que es la condición sine qua non, hasta hoy, que ponía Unidas Podemos. ¿Y esto en qué se traduce? En los codazos, naturalmente. ¿Por qué? Pues cada formación política que está en ese mundo, la izquierda del Partido Socialista, que son 15 formaciones políticas, está tratando de valorar, en fin, de sacarle rendimiento a sus resultados electorales y la importancia que han acreditado en las últimas elecciones. Sin ir más lejos, hoy mismo, la lideresa de Más Madrid, Mónica García. Tenemos que ser conscientes también de que acabamos de tener unas elecciones el 28 de mayo y ha habido unos resultados. En Más Madrid hemos tenido unos resultados muy buenos dentro de lo que es el panorama, ¿no?, del panorama progresista. Y como hemos tenido unos resultados muy buenos, necesitamos tener un tratamiento muy bueno en esa coalición, una posición preeminente. Esto es lo mismo que dijo ayer Compromís. Y, por cierto, lo que dijo ayer Compromís, que es lo mismo que ha dicho hoy Mónica García, a Pablo Iglesias le ha sentado el cuerno quemado. Ayer Compromís, que criticó que Podemos exigiera una negociación bilateral con Sumar, ayer exigió bilateralidad, dijo que su nombre tiene que estar en la papeleta, que no acepta ir con ninguna persona de Podem y que tienen que encabezar todas las candidaturas valencianas. Así que no parece que el señor Iglesias esté muy contento con los movimientos ni de Más Madrid ni de Compromís por aquello de pedir yo quiero la primogenitura en la mesa, puesto que yo he tenido mejores resultados que Podemos. Es verdad que luego Pablo Iglesias ha reconocido que sus resultados no son buenos, no han sido buenos, han sufrido un batacazo electoral bastante notable. Pero eso no quita para que su mano tendida tenga una, digamos, premisa de entrada y es yo tiendo la mano, pero tiendo la mano sobre la base de que todo el mundo acepte que el único partido nacional que concurre a esta coalición eventual es la nuestra y por lo tanto lo haré valer. Podemos ha dicho desde el principio, tendemos la mano, vamos a rimar el hombro, vamos a portar o ser una fuerza política de ámbito estatal más débil que antes, pero es que el resto de fuerzas políticas, la mayoría son de ámbito territorial reducido. Es decir, está Más Madrid y, digamos, sus satélites locales que nunca han tenido representación por sí mismos. Izquierda Unida está todavía mucho más débil que Podemos y el resto son partidos de ámbito territorial. Bueno, pues ya veremos cómo acaba esta negociación a codazos. Dicen las fuentes mejor informadas que si en 48 horas no hay acuerdo, será difícil que Unidas Podemos suscriba a la coalición que quiere liderar Yorandaía. Pero bueno, de eso iremos teniendo noticias en las próximas horas. De momento, miércoles 31 de mayo de 2023, vamos a completar, como siempre, el paisaje informativo sobresaliente de este día a esta hora. Esther Nieto, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis L. Euríbor. Cierra mayo con una nueva subida. El valor medio mensual ya roza el 4%. Esto significa que los que tienen una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años van a pagar casi 300 euros más al mes. Esta cifra no estaba tan alta desde noviembre de 2008. Raimond Torres, que es el director de Coyuntura Económica de Funca, se espera además que el Euríbor supere el 4% durante el verano. Esto está lastrando el consumo privado, el consumo de las familias y está lastrando también hasta cierto punto la actividad. Por tanto, es probable que durante esta primera parte del año tengamos una economía todavía bastante dinámica, también por el turismo y otros factores, pero la segunda parte del año será seguramente mucho más complicada. Tal vez en el mes de septiembre podía ser el tope, el máximo de esta ronda de subidas de tipo de interés. A partir de ahí se debería estabilizar. En 2022 el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó en un 8,3%, llegando así a las 32.600. Son casos en los que se impusieron medidas cautelares y órdenes de protección. El número de hombres denunciados también se ha incrementado en un 10,5%, según desvela hoy el Instituto Nacional de Estadística. En este recuento están incluidos todos los actos de violencia física o psicológica. Y Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, ha descartado su presencia en la lista del PSOE para las elecciones generales del próximo 23 de julio. Aún así, la ministra ha resaltado su confianza en que estos comicios permitan la continuidad del Gobierno. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. A pesar del papel activo que la vicepresidenta primera del Gobierno ha tenido en la campaña de las autonómicas apoyando al PSOE, insiste en que no va a ir en las listas para el 23J, como ya hizo en 2019, lo ha dicho en TV3. No, nunca he ido en las listas y mi compromiso con el proyecto creo que no tiene nada que ver con estar o no en una lista. En el terreno económico ha lamentado que con el adelanto electoral se haya quedado por el camino la creación de la autoridad del cliente financiero, uno de los hitos para el cuarto desembolso de los fondos europeos. Lo que hará es que tengamos que adaptar algunos de los elementos, pero vamos a presentar la solicitud del cuarto pago lo antes posible, pero la semana próxima vamos a adoptar ya la adenda al plan de recuperación, justamente para enviarla a Bruselas y que no se frene ese proceso para movilizar los recursos. Con la adenda el Gobierno podría acceder a 95.000 millones de euros adicionales, pero conllevarían nuevas reformas e inversiones a largo plazo y con un Gobierno del que se desconoce su continuidad es normal la preocupación en Bruselas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, podrá ejercer como juez en la Audiencia Nacional al día siguiente de dejar la política. Recordamos que Grande Marlasca fue elegido ministro del Interior por Pedro Sánchez en junio de 2018 y durante sus años en el cargo ha sido el miembro del Ejecutivo que más escándalos ha protagonizado. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que Fernando Grande Marlasca es magistrado en Servicios Especiales y posee una plaza vitalicia en la Audiencia Nacional, concretamente en la sala penal que presidió y a la que quedó adscrito tras dejar la citada presidencia. Si Grande Marlasca deja la política, dicen, o no es elegido diputado en las próximas elecciones generales del 23 de julio, podrá reclamar su plaza en la sala penal de la Audiencia Nacional, donde será reubicado en una de sus secciones, su caso es similar al del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Las mismas fuentes consultadas señalan que en el caso de que el ministro del Interior vuelva a la sala penal de la Audiencia tendrá que abstenerse en aquellos casos que le afecten por haber sido ministro en un gobierno con el PSOE. Aunque tenga la plaza asegurada en la Audiencia, obviamente también puede presentarse a concursos para conseguir plaza en otros tribunales. Durante el tiempo en el que ha sido ministro del Interior, además, ha seguido computando su antigüedad en la sala penal de la Audiencia, aunque no haya ejercido como juez. El ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán sigue en el aire. La Audiencia Provincial de Sevilla ha solicitado este miércoles al Instituto de Medicina Legal un nuevo informe a instancia de la Fiscalía para decidir si el expresidente andaluz debe entrar en la cárcel a pesar del cáncer que padece. En una providencia insta a los forenses a concluir la situación de Griñán para estudiar la posibilidad de otorgarle el tercer grado. Y sepan también que el Gobierno paraliza la aprobación del decreto que regulará la nueva selectividad hasta después de las elecciones del 23 de julio. La nueva prueba iba a entrar en vigor de forma gradual y los primeros cambios iban a empezar a aplicarse en 2024. Pero con esta paralización, el Ejecutivo deja en manos del próximo Gobierno la aplicación de esta ley. Y más cosas. Efectivos de la Policía Local de Castrillón, en Asturias, han identificado el cuerpo sin vida de una joven de 17 años en la playa de Salinas. Se trata de una menor que se había ausentado desde la pasada noche del centro que la tutelaba en Oviedo. Tiene los detalles José Manuel Larrea. Efectivos de la Policía Local de Castrillón, Guardia Civil y Policía Nacional han identificado en una acción coordinada a la joven hallada muerta esta mañana en la playa de Salinas. Se trata de una menor de 17 años que se había ausentado desde anoche del centro de la Fundación Cruz de Los Ángeles en Oviedo, en el que se encontraba tutelada. Una situación que ya había sido notificada a la Policía Nacional. Un pescador alertó a las autoridades de la presencia del cuerpo sin vida de la joven que se encontraba en la arena, donde al parecer pudo llegar arrastrada por el agua. La llamada de alerta se produjo a las 7 y cuarto de esta mañana. Y la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que un total de 21 provincias de una decena de comunidades autónomas se encuentran este miércoles en aviso amarillo por riesgo de lluvias o tormentas. Se esperan chubascos que podrán acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora y algunas tormentas acompañadas por granizo. En concreto tendrán riesgo por precipitaciones ciudades como Orense, Lugo, Burgos, Zaragoza, Murcia y Barcelona, entre otras. Una última noticia antes de despedir este resumen. Macarena Olona, la que fuera una de las máximas dirigentes de Vox en las redes sociales, acaba de anunciar que ha registrado el partido Caminando Juntos y que su intención es presentarse a las próximas elecciones generales del 23 de julio. En Casa de Herrero, es radio.